Yo le blie 20 spirits en Joymax Yo le blie Tiempos de poco funk Adieste En masse Yo le blie Que bueno Me contaron que está P. Susano Mon Una E, una E Bo salió Con los grandes Se codió Alter B. Omega X A. O. A. X. A. X. Es mi leganco X. A. O. X Que bueno Volvió Susano Susano Shinope Susano Shinope Susano Mon Ya está bufiado Está en el tope Susano Shinope Susano Mon No estrenó Le cambiaron la luz en elemento Su fuerza intacta está muy roto and queen S. A. X. B. S... a 16 Por 4 A. P. R'G.B. Uf CRUG Ya está bufiado, está en el top ten Susano, si no ve, Susano, vol Susano, si no ve, Susano, vol Ya está bufiado, está en el top ten Susano, si no ve, Vol, vol Vol, 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 vol Vol, vol, vol Que bueno, volvió Susano Susano, si no ve, Susano, si no ve Susano, si no ve, Susano, vol Ya está bufiado, está en el top ten Susano, si no ve, que bueno 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 Susano, si no ve, Susano, vol Ya está bufiado, ya está bufiado Que bueno, está en el top ten Susano, si no ve Susano, si no ve, que bueno Susano, si no ve Gracias por ver el video.